De Patricia Ferreira, directora también de El Alquimista Impaciente, nos llega el título Sé Quién Eres, con los actores Miguel Ángel Solá, Ana Fernández y Roberto Enríquez, ganadora de un Goya, premiada en festivales de Francia, Bélgica, Portugal y España. Buenas tardes. Paloma conoce a Mario en un sanatorio. Toma, para ti. Su caso le provoca gran interés. Los pacientes son incapaces de grabar recuerdos en la corteza cerebral. Reciben la información, pero luego los circuitos se rompen. Por lo tanto, no pueden recordar lo que les acaba de suceder, como le pasa a Mario. Una noticia desata extraños acontecimientos. Mario, tú no te vas a ninguna parte. Este hombre no se mueve de aquí. No se ponga nerviosa. Y usted deje la bolsa. Las fichas del juego parecen irse completando. Pongamos las cosas claras. Usted quiere averiguar por qué buscan a ese hombre. Yo quiero saber todo lo que haya que saber sobre la muerte de mi familia. Lléveme con él. Consiga que hable conmigo y yo le ayudaré a que no le pase nada. Amor, acción y suspenso. Mantendrán tu atención en Sé Quién Eres. Solo por Penny Movies. Disfrútalo con orgullo.